El historiador Augusto de Conga se aseguró que el Banco Central de Reserva es el culpable de que el dólar subiera, esto debido a que tiene tres funciones principales. La primera es producir cheques y billetes, la segunda es administrar nuestras reservas internacionales y la tercera es mantener el equilibrio económico. Esta última función significa que tiene la obligación de mantener la capacidad adquisitiva del sol frente al dólar cuando es por causas internas. En ese sentido, recuerdo que Rafael López Aliaga dijo que dejen que el dólar siga subiendo, lo que significaba que el Banco Central de Reserva podría haber evitado que el dólar suba, pues para detener el alza del dólar, el Banco Central de Reserva, quien es la entidad que administra nuestras reservas, podría haber agarrado una parte de nuestras reservas de dólares y venderlo en el libre mercado a un precio menor de lo que costaba en ese entonces y por ende el precio del dólar hubiera bajado. Pero no lo hizo porque estaba jugando en pared con los grupos de poder económico y con los posibles gobernantes de la derecha como la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Todo eso solo para meterle miedo a la población lo que se conoce como terrorismo blanco para quebrantar su voluntad de cambio y le tengan miedo a un posible gobierno de Pedro Castillo. Además, rememoró que López Aliaga indicó que debían dejar que el dólar siga subiendo para que esos indios sin alma sepan por quién han votado, dejando en evidencia una vez más que el alza del dólar fue provocado para causar miedo en la población porque el Banco Central de Reserva no cumplió con sus funciones. ¿Por qué digo que el Banco Central es el culpable que el dólar suba? Porque el Banco Central de Reserva del Perú tiene tres misiones específicas. ¿Cuál es el primero? Emitir nuestra bolmoneta, fabricar billetes. ¿Cuál es el segundo? Administrar nuestras reservas internacionales netas que hoy en día bordean los 80 mil millones de dólares. ¿Cuál es el tercero que nos importa? mantener el equilibrio económico. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central de Reserva del Perú tiene la obligación de mantener la capacidad adquisitiva del sol frente al dólar. Cuando es por causas internas. Esa es la misión. Mantener la capacidad adquisitiva del sol frente al dólar. Hermanos, ¿recuerdan ustedes la frase de este señor Rafael López Aliaga? Eso pinta de cuerpo entero cómo manejan la economía en el Perú los que dominan este país, los grupos de poder económico. ¿Qué dijo esta basura? ¿Qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Dejen que el dólar siga subiendo. Cuando dice dejen, ¿qué significa? Que el Banco Central de Reserva del Perú tranquilamente pudo detener el alza del dólar. Son tan brutos, son tan bestias que ellos mismos se delatan. Cuando dice dejen que el... ¿Por qué le hizo así? Mira, ¿qué tendría que haber hecho el Banco Central de Reserva del Perú para detener el alza del dólar? ¿Qué tendría que haber hecho? Vuelvo a repetir. El Banco Central de Reserva del Perú administra nuestras reservas internacionales netas que bordean los 80 mil millones de dólares. Ahora, ¿qué debería de haber hecho el Banco Central para evitar el alza del dólar? Agarrar parte del dinero de nuestras reservas internacionales que está en dólares por lo menos 5 mil millones de dólares a agarrar y venderlo en el libre mercado a un precio menor que en ese momento se cotizaba el dólar. Y por simpatía, por inercia, el dólar tendría que bajar. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque estaba jugando en pared con los grupos de poderes agrónicos o los posibles gobernantes de derecha como la señora Keiko. Entonces, ¿por qué dejó subir el dólar en la segunda vuelta? ¿Por qué? Para meter miedo a la población. Para meter temor a la población. Eso se llama terrorismo blanco. ¿Eso qué significa? Méterle miedo a la población. Méterle temor. ¿Para qué? Para quebrantar nuestra voluntad de cambio. Para que no pudiéramos marcar el lápiz. Pero le dimos la contra. Eso fue provocado. El alza del dólar, señor Julio Velarde, basura. Usted lo provocó. ¿Y quién lo dijo? Rafael López Aliaga. ¿Qué dijo esta carada? ¿Qué dijo? Dijo así. Dejen que el dólar siga subiendo para que esos indios sin alma sepan por quién han votado. ¿Quién dijo así? El señor Rafael López Aliaga. ¿Se dan cuenta, hermano? El alza del dólar fue provocado para causar temor, para causar miedo a la población. Por eso fue provocado. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el historiador Augusto de Conga sobre el Banco Central de Reserva del Perú, en donde señaló que pudieron detener el alza del dólar, pero no lo hicieron, con la intención de desprestigiar al gobierno del presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!